¡Viva el Juegos de la Fuente! Bien, buenos días aquí saliendo ya desde la Catedral de Chiclayo. El destino ahora es la Florida. Estamos pasando acá ya por el puente de Santurne. Ahí estamos. Bien, está amaneciendo a las 6 y 18 de la mañana. Al fondo ya se ven las montañas. Chicos, ahí en los cerritos del fondo es un Cayalti y ahí ya nos dirigimos por la pista hasta Ollotun. Llegando a Cayalti, ya estamos con los muchachos, están ya entrando las calles de Cayalti. Y acerca el cementerio lítico de Guayaquil. Llegando ya por ahí, kilómetro 22 o menos. Aquí está Guille. Está con Javi también. Estamos por acá por La Viña. Este pueblito que queda ya cerca de Mabarica. Pertenece ya a Mabarica. Un lugar muy bonito. Muy chévere acá La Viña como para ir al campo, al monte. Una zona donde recientemente se ha dado la explosión del arándano, ¿no? El arándano de exportación. Del cual la Mabarica pues es uno de los primeros exportadores del mundo ahorita de arándano. Llegando ya a Nueva Arica. Estamos ya acá en Nueva Arica. Llegando, llegando. Excelente. Aquí estamos en Nueva Arica. Llegando, Oyotun. Llegando. Estamos aquí en la palda de la tierra. Listo. Estamos llegando a la tierra de los teóricos más antiguos del Perú. Buen día, buen día. Oyotun. Es la tierra de los teóricos más antiguos del Perú. Aquí está el nombre de Nueva Arica. Bueno. Me pertenece al distrito de Nueva Arica. Y el ave mítica de Oyotun. ¡Reto a las Florinas! Fin miércoles. Fin miércoles. Ciclo Aventurero. Hoy estamos en Macuaco. Estamos aquí en el óvalo de la entrada. Es un lugar comunal en donde después venía a conversar Para desajarse del sol Esto es un macuaco Y van pasando ahí Los cicloturistas Van pasando los cicloturistas Uno a uno Recorriendo este camino Los cicloturistas ¡Bien Aventura! ¡Bien Aventura! ¡Aquedote la fuente! ¡Bien Aventura! ¡Bien Aventura! en el puente antes de la florida de aquí quedan 10 kilómetros y llegamos a la florida ahí nos vemos y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mazamorrita! ¿Qué te paso mi bróder? . ¿Vas a regalar la bicicleta al vecino? ¡Ah! No dice he! ¡A всех es seated! Si chela, chela. Chela, que baile el chile. Si, ahí se lo coloca. Que baile el chile. Es que es un, un. Por arriba. No, de arriba es el. Sí, doctor. Póngalo arriba, mejor, bien mejor. Porque está que está. Chévere, chévere porrito. Acá siempre hay estas caídas chicos. La curva dice que van a ganar. No se asusten chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!